Los efectos de la tormenta Gamma continuarán hasta el lunes Protección Civil Estatal informó que las fuertes lluvias y vientos ocasionados por la tormenta tropical Gamma continuarán a lo largo de este domingo y mañana lunes debido a que el sistema se mueve lentamente hacia el norte de la península sobre aguas del Golfo de México En el puerto de progreso, las lluvias continuaron durante toda la noche del sábado y la mañana de este domingo lo que mantiene inundadas numerosas calles y avenidas en toda la cabecera y comisarías Las inundaciones generan numerosos problemas a los habitantes en diversos sectores incluso en calles del centro donde la gente pasa apuros para realizar sus actividades cotidianas Los apagones también continuaron afectando a los habitantes quienes pasaron problemas por la falta de energía eléctrica durante buena parte de la noche del sábado y las primeras horas de este domingo Algunos sectores aún no cuentan con energía por lo que varias brigadas de la Comisión Federal de Electricidad laboran a marchas forzadas para tratar de restablecer el suministro eléctrico En la zona del Maricón, el mar avanzó durante la noche y dejó amplias telas de sargazo en toda el área turística donde las vallas metálicas colocadas por la pandemia del coronavirus ya están tiradas a lo largo de la avenida, al igual que varias palapas y estructuras de madera que están sobre la avenida del malecón Decenas de visitantes aprovecharon desde temprano para visitar la zona de playa donde realizaron caminatas o ejercicios o simplemente disfrutaron del paisaje En el puerto se observa la presencia policíaca, tanto municipal como estatal Protección Civil, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Marina que realizan recorridos por el municipio y la zona de Yucalpetem donde se encuentran resguardados los barcos de la Flota Mayor Los informes oficiales detallan que el fenómeno meteorológico se desplaza lentamente a unos 4 kilómetros al norte de la costa norte de la península a unos 190 kilómetros de progreso con vientos máximos sostenidos de 60 kilómetros por hora y rachas mayores de hasta 95 kilómetros por hora Se espera que esta misma noche o el lunes gire hacia el suroeste para avanzar sobre el extremo sur del Golfo de México Las lluvias continuarán, tome sus precauciones Informando para ti, progresohoy.com